¿Qué es la paz interior? ¿Qué es la paz interior? Para mejorarlos debemos analizarlos y tratar de ver objetivamente su efecto en los demás. Debemos reflexionar sobre nuestro comportamiento con nosotros mismos y con nuestros allegados para tratar de ir minimizando nuestros malos hábitos y mejorando día a día. ¿Qué es la paz interior? Ayuda a que nos encontremos mejor y que podamos mantener una nueva paz mental. Cuatro, minimizar la negatividad. No debemos pensar demasiado en las cosas, sobre todo si es algún problema que sabemos que nos va a afectar o hacer sentir mal. Debemos alejarnos de las amistades que nos resten o no quieran lo mejor para nosotros. Debemos ser un poco egoístas y centrarnos en nosotros para que cuando nos encontremos bien podamos hacer sentir bien a los demás. En lugar de darlo todo por otras personas, olvidándonos de nosotros, si se te ocurre algo negativo que no puedes evitar, intenta asumirlo y afrontarlo con la máxima posibilidad posible. Quinto, trabajar el cuerpo y la mente. Una de las mejores formas de aliviar el estrés es salir de la zona de confort. Por ejemplo, aprendiendo o haciendo actividades nuevas. Podemos desarrollar resiliencia y autocontrol y nos ayuda a razonar antes de actuar y a usar la lógica. Por otro lado, el ejercicio físico hace que nos sintamos mejor, tanto mental como físicamente. Mejora nuestra autoestima haciendo ver como que somos capaces de, con esfuerzo, conseguir nuevas metas. Tanto el aprendizaje de nuevas habilidades o destrezas, como el trabajo físico al aire libre, hace que nuestros niveles de ansiedad mejoren mucho y nos ayuda enormemente a mantener nuestra paz interior. Nosotros somos la paz. La paz va más allá de un mundo sin malas acciones, sin guerras, sin conflictos o sin malos sentimientos. La paz también es amor, serenidad, bienestar y estabilidad. Un conjunto equilibrado de emociones, tanto a nivel personal como a nivel social. Cuando hablamos de la paz, nos imaginamos el mundo, la naturaleza, los seres vivos, los momentos y las canciones. Todo aquello que hace que nazcan sentimientos agradables para sentirnos bien con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Podemos encontrar la paz en multitud de ocasiones y muchas veces lo ignoramos. La paz está en el saludo y la sonrisa del vecino que nos saluda amablemente. En el abrazo de los compañeros y compañeras cuando alcanzamos el objetivo que nos habíamos propuesto o logramos que se reconozcan nuestros derechos. También están una tarde en el parque con los amigos y con la familia. Lugares de los que, por cierto, en este punto geográfico de la Tierra podemos disfrutar sin el miedo de que en cualquier momento nos bombardeen. Vivimos en sociedad y es por esto que el comportamiento de los seres humanos con los que nos relacionamos en el día a día nos afecta en menor o mayor medida. Así como nosotros podemos influir en el estado de ánimo de otras personas. La paz parte por casa. Si cuidamos nuestra paz mental podremos relacionarnos mejor con el resto de personas. Debemos saber, escucharnos y así saber qué es lo que necesitamos verdaderamente, ya que al fin y al cabo vamos a convivir toda una vida con nuestro ser. El resto de personas pueden desaparecer y tendrás que superarlo contigo mismo, por muy duro que suene. A fin de cuentas, la paz mental es el mejor regalo que podemos darnos. Nosotros y nosotras estamos creando el mundo actual y, por lo tanto, somos también quienes podemos cambiarlo. Quienes podemos luchar por encontrar la paz absoluta en todos los países con situaciones terribles propiciadas por personas que deberían entender el significado de la paz y dejar el egoísmo, la codicia y la avaricia atrás. Miles de personas salen a las calles a protestar por todo, por cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Para ganar ese poder y razonamiento esencial que debe haber en cada ser humano. La paz, una simple palabra tan sencilla, la cual puede cambiar decisiones importantes sobre disputas de países, arreglos de Estado y muchas cosas tan importantes en la vida de cada uno. Se sale a las calles pidiendo respeto, cuidado, tranquilidad, etc. Ya que por culpa de las manos del ser humano han muerto miles de vidas inocentes, miles de vidas de las cuales se les arrebatan sus derechos y prestigios por acciones racistas y xenófobas. La gente quiere vivir en paz, quiere luchar por lo que les pertenece, pero no quieren llegar a la sangre pidiendo en peligro sus vidas inocentes, como las de unos simples niños, que lo único que quieren es vivir en paz con todos y disfrutar esas disfrutas con paz y no con armas. Pedimos por un mundo libre de muertes injustas, de maltratas hacia otros y de abuso de poder. Lo que nosotros queremos es vivir en tranquilidad y no dejar que cualquier persona venga a destrozar lo que tanto nos costó construir. Un mundo lleno de paz es lo principal para que cada uno se respete como humano. No vivamos en una guerra constante, solo resolvamos los problemas con las palabras y respeto hacia todos. No tenemos que encender la televisión o la radio para encontrar países en guerra buscando la paz. Solo tenemos que salir a la calle, en nuestros bloques de vecinos, en nuestros centros educativos, en los que convivimos día tras día buscando el entretenimiento y la afinidad entre unos y otros. Busquemos esa paz en los ojos y en el qué hacer de aquellas personas que nos rodean. Con ese amigo que es un pesado y siempre terminamos discutiendo. Con ese vecino que sí o sí tiene que salirse con lo suyo. O el familiar que siempre disfruta pensando la cuerda con los demás. Por tanto, labremos y cultivemos la paz más cercana, el entendimiento y la relación con las personas más próximas que nos rodean. Gracias.